este es otro equipo de la marca pitburg que es un probador de presión de bombas de bombas de benzina el auto de inyección electrónica está compuesto por 11 piezas este es un equipo muy importante como en todos los equipos pitbull tiene con su manual nos dice cómo se ocupa acá por ejemplo vemos las los tipos de inyección de vehículo y la y las presiones a las cuales los rangos de presiones que tienen esto ahí está de que está compuesto y ahí da una breve explicación de todos sus componentes por ejemplo está compuesto por el medidor que llega a los 100 psi o 7 bar en donde la presión de las bombas generalmente está entre los 3 y los 4 bar aproximadamente casi todos los vehículos ocupan la misma cantidad ya tenemos el adaptador el flexible largo y flexible mediano el flexible corto en donde las puntas vemos el adaptador para los que traen en el riel de inyección que una especie de como de válvula de los vehículos de aire pero queda en el riel de inyección ya vemos que se lo trae y este también lo trae ahí se ve bien ahí lo trae entonces esto se aperna y deja tomar las mediciones de presión también consta de una manguera de 1 cuarto una manguera de 3 octavos dos abrazaderas en este caso tengo una sola porque la otra se me echó a perder abrazaderas y por último consta de este adaptador el cual sirve para medir la presión cuando los rieles no traen el puerto de chequeo traen este adaptador en donde nosotros reemplazamos o sea sacamos la parte donde va el filtro por ejemplo el filtro de benzina ponemos la salida del filtro con la manguera conectamos la manguera acá ya y conectamos la línea que salía del filtro acá y ponemos la abrazadera y aquí nosotros ponemos el adaptador este adaptador se pone aquí en el se pone aquí en el reloj y este después se se aperna en este adaptador en el cual nos permite medir la presión en serie en línea serie ya lo que no me gusta de este equipo es que al momento de terminar la 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 lectura de presión de gasolina no tenemos ninguna parte en donde eliminar la presión sobrante para que al momento de no solo retirar el equipo no salte gasolina eso sería la única el único contra que encuentro hasta el momento de este equipo ah bueno y el el adaptador es para acoples rápidos de cherole tampoco los trae pero para la mayoría de los vehículos me ha servido bastante bien ya este se como le digo sería el equipo para medir presión de gasolina en el riel y en serie es un equipo que consta de 11 piezas y que no es un equipo que es muy bueno para tener en el taller para verificar la presión de las bombas de gasolina ya ya nos vemos espero les guste el video gracias